Maestro, el guaraní que recuerda el mundo, el país, el mundo también, porque sus alumnos están en España, están en Alemania, están en los Estados Unidos, la tecnología de la cultura guaraní, y hoy está con nosotros. Y diseminada por todo el país también. Por todo el país, ¿eh? Cien ciudades, maestro. Así mismo. Comienzan las entidades. Así mismo. Y hago un comentario, ya que mencionaste lo del mundo, porque una cuestión que llama la atención es que al extranjero le gusta. En estos días, el jueves pasado, terminamos, el lunes pasado, terminamos un curso de tres meses con un grupo de lingüistas austriacos. Ellos allá en Viena y nosotros acá en Paraguay dándoles clases virtuales a través del Instituto Austriaco para Estudios Latinoamericanos. Y mirando acá, nosotros cubrimos cien distritos a través del Atenido de Lengua y Cultura Guaraní. Son treinta y ocho años de trabajo consecutivos. Hemos formado gratuitamente para el Estado paraguayo a más de ciento treinta mil personas en el conocimiento básico, en un curso de un año. Luego, treinta mil personas de esas ciento treinta mil, treinta mil, culminaron el profesorado de Lengua Guaraní. Hoy tenemos cerca de diez mil y un poco más licenciados en Lengua Guaraní. Tenemos casi, casi mil doscientos magísteres en Lengua Guaraní diseminados en todo Paraguay. Es decir, gente que está preparada, que aparte de estar preparada también tiene ganas. Recuerden un poco de buena amistad, amistad a los escuelos de Viena y Cojabri. Y ya que mencionamos, por ejemplo, el caso del Alto Paraná, con la gente que nos escucha allá a través del Corpus, también en la zona del norte estuvimos nosotros, viernes pasado, estuvimos por Concepción, un grupo muy importante de egresados nuestros. Pasamos después a Iwiyahú y allí en una comunidad indígena. Allí tuvimos una experiencia única. Llevamos el curso de Guaraní a los hermanos países que estaban en su propia comunidad. Entonces, llegamos al acuerdo con ellos e hicimos el curso allí en su comunidad, se llama Itahuazú, y veinticinco indígenas pañitas que han terminado el curso y recibieron sus certificados. Pasamos a Pedro Juan Caballero, una cantidad muy importante de gente. Pasamos a Bellavita Norte y el sábado 10 estuvimos en Capitambado. ¿Por qué hago mención a esta comunidad? El tema es que son zonas totalmente desprotegidas culturalmente hablando. No hay una presencia del Estado fuerte en la promoción cultural. Nosotros lo hacemos por otros medios. Autodeterminidad. Autodeterminidad. Y hay niños que cantan el libro guaraní, las radios que hacen programas. Muchos de nuestros Estados hacen locuciones, emisoras de radio. Están trabajando. Lo mismo ocurre con Itapú y otros lugares. Pero creo que vale la pena mencionar de entre esas 100 comunidades, esta que he mencionado. ¿Cuál es el apoyo económico que decide parte del gobierno, de parte de instituciones? Ninguno. O sea, todo a nivel de... Todo por autogestión. Apulmón. Eso mismo que decía, era una frase tan común de la prueba. Exactamente. Bueno, aquí a pulmón, ¿verdad? Esa es una cuestión, Juan y Luis, que nos caracteriza, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, hemos aprendido a desarrollar la autogestión. Somos un modelo de autogestión. Están, repito, trabajando así en distrito, promoviendo lo nuestro. Nuestros estudiantes hacen sus trabajos en investigación sobre temas locales. Hemos rescatado historias de escuelas, de artistas populares, de poetas, de músicos, de conjuntos que hoy en día están recopilados en tecinas. Así como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la artesanía. Y también hemos adoptado una política institucional de distinguir a nuestros mejores egresados con artesanía paraguaya local. Esa es la historia que llevamos a este tag, ¿no? Nosotros regalamos lo nuestro. Porque si nosotros no valoramos lo que tenemos, entonces nadie nos va a... Decir, bueno, qué lindo, ¿no? Nosotros mismos tenemos que decir que lo que tenemos vale la pena. Ni efectivamente. Vale la pena la artesanía paraguaya. Es preciosa. Así que eso es parte de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se podrá como ese compositor que yo le mencionaba? Solamente el camisado Puy. ¿Ven Mola? Ven Mola de Mola. Vamos los camisados Puy. Sí, vamos. A mí me gusta siempre preguntar quién nos ve, qué opinan, de dónde nos ven. Porque es interesante saber de dónde estamos llegando. Por ejemplo, hay un par de amigos que manejan bol, ¿verdad? Uno de ellos por lo menos está en este trabajo que en esta hora cosecha sus clientes, ¿verdad? Pelidosamente, ¿verdad? Muchos venidos. Y son correntinos. Y les apasiona esto que estamos hablando. Envía saludos al amigo. Un saludo a los amigos de Corrientes. Están muy reunidos a Guarani, me están llamando a la duda. Allí lo característico que siempre es que al pronunciar a ellos les sale chachechi. 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 A los chameos de Corrientes. Un saludo a los amigos. Simpático, es simpático. Para nosotros no es simpático. Y ocurre esa especie de regionalismo. El guaraní es tan abarcante que uno, por ejemplo, escucha guaraní boliviano y tiene el acento llano. El famoso irendao es irendagüe. O el caso, por ejemplo, de... Ellos le dicen a Camiri. Camiri se llama a nosotros. En Borubisa, en vez de decir Borubisa. Pero al final uno entiende. Más o menos. Es como que hablemos del castellano de España, de Río de la Plata, de Centroamérica. ¿En Brasil, David? Igual. Mira, creo que esos son los datos que muchas veces conocemos. Yo le digo a todo el mundo, ¿verdad? Que el estadio es más grande del mundo, como dicen los brasileños. No, no, pero bueno, ni. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Y el yacarepaguá, que es el autóromo más grande. El yacarepu puede ser yacarejovero, yacarejo, yacarepaguá. Una variedad. O cuando uno dice el centro de la política brasileña, Itámaratí. Ellos escriben Itámaratí. Y dicen Itámaratí porque la fin no existe en el portugués. En el castellano. Itámaratí, que era deforme. Ipanema. 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 en el sentido de saber, es toda prominencia. Eso es lo que significa. Ipanema. Ipanema. Claro. Nosotros no le damos ese sentido ahí, ese de... Otra cosa, profesor David Y la zona de la región Guaraní, Tica de Corrientes, Formosa Chaco Santiago del Estero El año antes pasado En Jujuy La Universidad Nacional de Jujuy empezó Un curso de llamo guaraní Formosa, acá Y el coche inglés Yagua Yagua Hice el festival en la ciudad de Obrano Argentina, Salta Hice la conducción Luis Megareco Era la fiesta de la Pachamama Y sabe que me sorprendió Hablaba mi guaraní La Pachamama, todo esto era El lengua guaraní Salta O sea que oraní, todos hablaban guaraní Allí de hecho En estos días se hizo Como se hizo en el lado paraguayo Se hizo también en la zona de Salta y en Bolivia La famosa fiesta que yo le llamaba El Pimpín Que es la época de la cosecha del maíz Acá en el guaraní boliviano Dicen Aretehuazú Aretehuazú para nosotros Es la misma cosa Pero es una efectividad guaraní Y nosotros vamos a encontrar gente Que es nativo, originario Como le dicen los argentinos Acá les llamamos indígenas todavía Ellos le dicen originario Estos pueblos originarios Y están allí Los abajos guaraní Y no perdamos de vista Que cuando Alejo García cruza el Paraguay Con mozo de cubrimiento del Paraguay por tierra En 1527 Lo ha acompañado por una legión Impresionante Creo que eran 20.000 Indígenas Que fueron con él A buscar el Aldo Perú Y a su retorno Es que Estos indígenas Varios de ellos Quedaron en el territorio boliviano Y están muy chaqueños Porque originalmente Ellos no son de ese territorio Ya por ese proceso Aparecieron Etnias guaraníes en el Chaco La doctora Zuznik Había hecho un estudio Muy interesante Y ella mencionó En un trabajo Que al Paraguay Llegaron tres corrientes migratorias La del paleolítico La más antigua De 60.000 años Que están en la zona del Chaco La del mesolítico De 40.000 años Y hay una Que es la llamada El neolítico El 15.000 20.000 años atrás Y notablemente En un trabajo De investigación Que se llevó a cabo En el año 2007 A 2009 Por un grupo Multidisciplinario De Altamira España Liderado por un Destacado Profesor José Laceras Dio a conocer Que el Habitante más antiguo De la Mambay Tenía 12.000 años Antiguamente Ya ven Y el Paraguayo Más antiguo Hasta ahora Por decir Paraguayo En el sentido Que somos Los continuadores Y después En ITEQ Cuando se hizo Se hicieron Ambos lados Las excavaciones Para ubicar Los soportes De la represa Se encontraron Las famosas Urnas Y eso Fueron Estudiados Por pedido De Paraguay Y Brasil Usando la técnica Del guerrano 14 Y se encontró Que Se encontraron Que estas urnas Las más recientemente Enterradas Tenían 8.000 años Y las más antiguas Hasta 10.000 años Antiguo Nosotros Eso Ni memoria En los libros Acá Todo empieza Cuando llegan Los conquistadores Es como si Vaya que antes No hubo nada Y a partir de allí Viene todo Lo que La comodición europea Entonces A la gente Que nos ha venido En Andarias A mis amigos Tacurú Tacurú Por el hormiguero Llamas Por eso Entonces En Andarias En Tacurú Sí Pero A ver De la mañana 32 minutos En un rato Más Estar con nosotros Ojalá Que puedan Charlar con el Doctor Alex Seramiani Un señor Profesional Que Enfoca La medicina De la parte Alternativa A vos te va a interesar Mucho Otra vez También Un ratito No está hablando Que pasa Es un gran cantante Vamos a estar Llenándole de canciones Populares Y también Nosotros Vamos a estar Siguiendo esta cuestión Que hemos comenzado Ya en la parte Periodística Casi toda la jornada La destitución De Xatia González Sí El tema Predominante Predominante La presencia Del presidente En Buenos Aires Seguramente Algunos informes Nuestro corresponsal Y en fin Varios temas Paz Y en Itaguano Está viendo Un amigo Cañite Que pide Algo de vocal 2 Así que Yo ya sugerí No sé si estoy En lo correcto A Alberto González Y al Junior Esta canción Morena Imi Es importante destacar Que Morena Imi Es una obra creada Por el gran Martín Escalante El río Quintana Escalante Él es responsable Luego Retactó Con Mauricio Croso Campos Y le hicieron Ese estilo Magnífico Que le llevó Al éxito Bocatoso Este es Moesía Jucosa Jucosa Morena Imi Poesía Jucosa Perdón Amigo de Bueno Tito Por el menos Vamos a mencionar Porque siempre nos gusta Tocar las primeras En la parte Paraguay Y la parte de grandes autores Renberto Jiménez Vamos a hacer una breve reseña De lo que es Renberto Jiménez Para el canto popular Vamos a tenerlo Mucho malo Y merece Y otro poeta Braulio Rodas Braulio Rodas Nacido allá En la famosa Copa de San Pablo Ahorita de Jujo Y ahí viene El gran poeta Braulio Rodas Se casó Con una Vino Con una señorita De pañada ¿No? Poetiza Poetiza María Delicia Martínez Que también Acá colega Con la rica deano Y se casaba Y tuvo un hijo Que va a estar con nosotros Sí Nos llevó hoy Va a estar mañana Va a estar mañana Bien Esta es la canción Que proponemos Para los amigos De Itagua Grupo Bocatoso Morena Imi Adelante